Recuerdo que había un conferencista famoso, de esos uff, que a donde llegaba era un estallido de aplausos y que hablaba tan bien, que inspiraba a tantos a superarse, a vivir los valores, bueno, era muy famoso, reconocido, invitado por todas partes y un día a una de sus conferencias llevó a su señora esposa, pues imagínense todo su club de fans, todas las muchachas diciendo Uy, que envidia, que bárbaro, envidia de la buena, híjole, imagínate tener un marido así, uff, no No, faltó una de las fans que al tener oportunidad de acercarse a la dichosa esposa de este conferencista se lo expresó así, que afortunada debe ser usted de tener un marido así A lo cual la mujer, sonriente por oficio, dejó ver un poco lo disimulado de su sonrisa y dando un fuerte suspiro, solamente dijo Eso lo dice, porque usted no vive con él Uy, pues que habrá querido decir, que cosas hay que el club de fans no sabe Pues muchas cosas, así como cuando tenemos envidia de la buena hacia alguien Decimos, uy sí, este las puede de todas, todas Uy sí, este que ya goza de las mieles del éxito Uy sí, este que ya está en un lugar tan alto Pues tú nada más ves eso, pero no ves todo lo que hubo detrás Tú no ves los esfuerzos, tú no supiste las luchas, los sacrificios que tuvo que hacer Tú no viste todo el trabajo, la historia Simplemente vemos a alguien ahí donde está Pero no nos preguntamos seriamente si nosotros haríamos lo mismo que él hizo para llegar a donde está Y si nosotros soportaríamos todo lo que implica estar ahí Y esta reflexión a propósito del evangelio de hoy, que es muy cortito Pero que nos expresa que estando Jesús hablando Híjole, una mujer de la sabiduría de las palabras del Señor De ver esa personalidad tan única Dice, ay, yo que hubiera dado por ser tu madre Así que de plano se para y expresa, echándole digamos un piropo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Bueno, pues esto tomémoslo como una alabanza a María Santísima Claro, dichosa ella entre las mujeres Eso, varios expresan esa felicitación Hoy nosotros la seguimos expresando Y ella misma, María, profetizó Que todas las generaciones la llamarían bienaventurada Pero, le preguntaría yo a aquella mujer Y nos preguntamos a nosotros Oiga, usted que le da envidia de la buena Haber tenido un hijo como Jesús ¿Usted le gustaría estar en el lugar de María? Usted habría cambiado drásticamente sus planes de vida Usted hubiera soportado la persecución y el destierro en Egipto Hubiera vivido todas las privaciones que ella vivió Hubiera soportado esa soledad La prueba de verlo crucificado Para haber sido la reina del cielo Primero tuvo que ser la esclava del Señor Y sí, es grande por ser la madre de Cristo Pero como el mismo Jesús lo dijo Más grande aún Por haber sido su mejor discípula Mira, cuando tengas envidia de la buena Antes pregúntate Lo que implica estar ahí Muchas veces envidiamos la vida de ricos De famosos, de gente importante De gente que tiene un alto puesto Y qué ironía Ellos son los que te envidian a ti Que tú puedes tener una vida tranquila Que puedes tener un poco de privacidad Que tu vida no está bajo los reflectores Que no tienes tantas preocupaciones por mantener eso que tienes Fíjate nada más Y tú, nada más envidiando sin valorar lo que tienes Y por otro lado, bueno, se vale aspirar a más ¿Pero qué estás haciendo para llegar ahí? Nada más te estás quejando Pensando que si los otros han llegado lejos Es por su buena suerte O nada más porque a ti la vida no te ha favorecido O porque no has estado dispuesto A pagar el precio por llegar ahí Y si la gente se expresa tan bien de ti Si habla de mil maravillas Podría los que viven cerca de ti Dar la misma respuesta que la esposa del conferencista Si lo conocieras Bien dicen que A la persona se le conoce Cómo es en realidad Por cómo trata su familia Por cómo es en la mesa Por cómo es en el juego La gente podrá tener muy buen concepto de ti Pero si te conocieran Un par de días viviendo de cerca ¿Se decepcionarían enormemente? Uh, eso puede ser indicativo De que vives demasiado de las apariencias Digamos, los que más te conocen Los que viven de cercas Cuando alguien se expresa bien de ti ¿Tendrían con qué desmentirlo? ¿Con qué hacer que se lleven una gran decepción Los que hablan bien de ti? O al contrario Si te critican Tendrían con qué refutar lo que están diciendo Porque conocen que eres de una sola pieza Bien, pues En última instancia Y lo más importante Delante de Dios Ante quien no puede haber secretos Aunque la gente pueda Opinar que tú eres tan bueno Que eres tan fervoroso Que híjole Casi casi eres un santo Bueno Y Dios que te conoce Tú de frente a Dios ¿Te sientes coherente? Te recuerdo que el juicio final No va a consistir en lo que los demás opinaban de ti Va a consistir en lo que realmente el Señor te conoció Hoy Es un buen día Para conocernos mejor Y para Expresar nuestras opiniones a los demás Anteponiendo El pensar lo que les implicó Estar donde están O ser como son O tener lo que tienen Y en vez de andar Mirando tanto A los demás Mira tu propia vida Descubre lo afortunado que eres O descubre El esfuerzo Que tú no has querido hacer Que tengas un bendecido día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén